La sala del Hospital Salud Integral en el edificio de Oncología, el día de hoy se encontraron adornadas de color rosa con el objetivo de llevar alegría a mujeres que han superado el cáncer. El objetivo principal es dar a conocer la importancia que tiene realizar un diagnóstico precoz para el cáncer de mama. Bueno, actualmente como decía tenemos 380 pacientes con cáncer de mama, son pacientes activas, ellas son atendidas por el ginecóncólogo, el oncólogo médico, diferentes especialidades dependiendo, podemos decir que mensual acuden un total de unas 200 a 300 consultas médicas. Estas son las instalaciones que el Hospital Salud Integral dedica exclusivamente para la atención de pacientes con problemas oncológicos, con problemas de cáncer. El día de hoy en especial festejamos la sobrevida, el tratamiento, el esfuerzo y el ímpetu que hace nuestro grupo de pacientes que tienen cáncer de mama por conmemorarse el día de ayer 19 de octubre por mandato de la OMS la lucha mundial contra el cáncer de mama. Lucy Lalao Blanco, 67 años. Bueno, realmente a mí me ha tocado pasar varias experiencias con cáncer. Lo último fue el cáncer de mama y todas gracias a Dios he sobrepasado, ha sido duro, pero sí, gracias a Dios he salido bien, sigo bien y espero seguir bien. Mi nombre es Francis Narváez, soy sobreviviente de cáncer de mama. Un agradecimiento a todos los médicos, a nuestros familiares, a la calidez, la humanidad que tiene este hospital para tratar a todos los pacientes y comprensivos por toda la batalla que nosotros pasamos, por lo cual nos pone un poco con las baterías bajas, pero con las ganas de seguir viviendo. En el 2018 fue que me detectaron y fue con la rapidez del diagnóstico porque es un hospital el cual le da todas las facilidades para su tratamiento. Yo le aconsejo a todas las mujeres o hombres que padezcan de esto que se atiendan en este hospital por la calidez, la humanidad y todos los medios de diagnóstico y tratamiento y los médicos que tienen todos los conocimientos y la preparación para atender a estos pacientes como nosotros que tenemos. Nora González, Noticias 12.